Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto mi ilusión En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Música 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 Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto mi ilusión En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Y en mis sueños te colmo de tu extravío Música Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música Ay, viendo agua de aquí, vi La gitanla lava Los niños en la orilla Viendo los barcos pasados Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Música Música Ay, en el agua de aquí, vi Mi hijita la lava Pañuelos de blanco y oro Que yo te daba, que yo te daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Tú me quieres dejado Ay, yo no quiero sufrir Contigo me voy, cara Y aunque me cueste morir Contigo me voy, cara Y aunque me cueste morir Contigo me voy, cara Es.